Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con un soldado que lo vigilase Tres días después, convocó a los judíos principales Cuando se reunieron les dijo Hermanos, estoy aquí preso sin haber hecho nada contra el pueblo ni las tradiciones de nuestros padres En Jerusalén me entregaron a los romanos Me interrogaron y querían ponerme en libertad Porque no encontraba nada que mereciera a la muerte Pero como los judíos se oponían, tuve que apelar al César Aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo Por este motivo, he querido veros y hablar con vosotros Pues por la esperanza de Israel, llevo encima estas cadenas Vivió allí dos años enteros a su propia costa Recibiendo a todos los que acudían Predicándoles el reino de Dios Y enseñando lo que se refería al Señor Jesucristo con toda libertad Sin estorbos Palabra de Dios Al Salmo nos unimos todos diciendo Los buenos verán tu rostro, Señor El Señor está en su templo santo El Señor tiene su trono en el cielo Sus ojos se están observando Sus pupilas examinan a los hombres Los buenos verán tu rostro, Señor El Señor examina a inocentes y culpables Y al que ama la violencia, Él lo odia Porque el Señor es justo y ama la justicia Los buenos verán su rostro Los buenos verán tu rostro, Señor Y nosotros como discípulos del Señor De haber siempre un corazón dispuesto Nuestra fe es algo que se vive No se compite Es la obra de Dios Que se va haciendo en la vida de la humanidad Y cuando escuchemos testimonios ¿Qué debemos hacer? Dar gracias a Dios Porque es la obra de Dios Que se hace palpable en nuestras vidas Regalo de Dios para la humanidad Dispongamos nuestro corazón Para escuchar este santo evangelio El Señor esté con ustedes Lectura del santo evangelio según San Juan Gloria a ti Pero se vuelve y ve Siguiendo detrás al discípulo A quien Jesús amaba Que además durante la cena Se había recostado en su pecho Y le había dicho Señor ¿Quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro Dice a Jesús Señor ¿Y este qué? Jesús le respondió Si quiero que se quede hasta que yo venga ¿Qué te importa? Tú sigue Corrió pues en los hermanos La voz de que este discípulo no moriría Pero Jesús no había dicho a Pedro No morirá Si no Si quiero que se quede hasta que yo venga Este es el discípulo Que da testimonio de estas cosas Y que las ha escrito Y nosotros sabemos Que su testimonio es verdadero Hay además otras muchas cosas ¿Qué hizo Jesús? Si se escribieran una por una Pienso que ni todo el mundo Bastaría para contener libros Que se escribieran Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos y hermanas Veremos a través de este texto Algo interesante y es Que se debe tener un corazón limpio Para entender la voluntad de Dios En estos días Para comprender el llamado de Dios Y no sentir envidia O celos O compararnos con los demás Porque la obra de Dios Se manifiesta a cada uno de nosotros De una forma Maravillosa Especial Lo importante es vivir A través de la oración Esos regalos de Dios Vemos Como surge la inquietud En el apóstol Pedro Porque estaba Un poco inquieto Detrás al discípulo A quien el Señor Jesús Amaba Juan Y que durante La cena Se había recostado En su pecho Y le había preguntado Quien era el que Lo iba a entregar Pero surge una pregunta En el apóstol Pedro Diciendo Señor Y este que Pero vemos Como el Señor Le responde De una forma Fuerte Si quiero que Se quede hasta que yo venga Que te importa Tú sigue Vemos Que el reino de los cielos Es para todos Es para comprender Como la obra de Dios Actúa en la humanidad Y cada uno Somos distintos Lo importante Es tener una disposición Del corazón Y no compararnos Con los demás O sentir Envidia Eso no estaría bien En un discípulo del Señor Porque nosotros A través de la oración Comprendemos El llamado Que Dios nos da Y que estas obras Esos regalos Pastorales Los podamos extender A través del amor De Dios Que es lo que Caracteriza A un discípulo Del Señor Entonces Por eso Lo importante Es seguirle a Él Claro Pedro está Para ayudar A sus hermanos A confirmar la fe A ir a distintos lugares Como Irán los apóstoles Después Dejando las huellas De nuestro amado Jesús En cada lugar A extender el ser Reino de los cielos Ya no ahora En el pueblo Israel Aunque Se sigue predicando Pero Ya se extenderá A todo el mundo Como vivimos En nuestro tiempo de hoy Pues Veremos Que esta afirmación Que el Señor hace Correrá En medio De los hermanos Diciendo que Este discípulo No moriría Pero no sabían De que forma Pues el apóstol Es el único Que no morirá Mártir El apóstol Juan Si morirá Desterrado En la isla De Patmos Pero llevando Este regalo Del evangelio De las cartas Del apocalipsis De hablar De esa forma A los hermanos De una forma En clave Pero confirmando Esa fe Experimentando Ese grande regalo Del amor de Dios Que se dan A través de la Sagrada Escritura Pues ese será El discípulo Que da testimonio De todas estas cosas Y que las ha escrito Y que Su testimonio Es verdadero Es veraz Además Que el apóstol San Juan Tiene esa docividad Esa Disposición Del corazón Para vivir Según Conforme La voluntad De Dios Y que bonito Que podamos entender Ese llamado De Dios Cada uno De nosotros Nuestra fe Se hizo Para vivir Y no Para competir Estamos Al servicio De Dios Para que Que vayamos Grande regalo En su amor Para comprender Que importante Ser iglesia Para que así Podamos caminar Juntos Enriqueciéndonos Unos a otros Llevando ese Mensaje De salvación Hoy más que nunca Tenemos grandes retos Ante ciertas Ante ciertas Libertades Que se llaman Libertinajes Que llevan Al error A la confusión Nosotros Anunciamos La verdad Que nos hace Libres Porque es Dios Que toca El corazón Transforma Nuestras vidas Para que veamos Grandes regalos De eso Nos unimos En oración Para que podamos Comprender El llamado De Dios Para que Entendamos Cuanto nos ama Y así Tener un corazón Dispuesto Para ver Esas obras Maravillosas Milagros Prodigios Que Dios Hace en la vida De la humanidad En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Padre En el Señor Te damos Gracias Por este llamado A la humanidad Porque te has Manifestado Con amor Con misericordia Y a la luz Del Espíritu Santo Nos guía Para poder Comprender Su misterio De amor De bendición Que no estamos Que la obra Que Dios Hace En nuestras vidas En la vida De los santos Llevando este tesoro En vasillas de barro Extendiendo El reino A los cielos De amarnos Unos a otros De poder Comprender Ese llamado De Dios De seguirle De dar testimonio En lo personal Como ministros A través de la obra Que Dios Nos permite hacer A ustedes Como bautizados Y familia El amor De los padres Papá y mamá Que se aman Que se unen En un mismo corazón Y que tienen Esa bendición A sus hijos A vivir Esta gran De bendiciones De Dios No estamos Es disponer El corazón Es entender Cuanto nos ama Dios Son tantos Testimonios Tantas obras Que veremos Los regalos De Dios En nuestras vidas Testimonios El Señor Que hace las cosas Nuevas Para que así Podamos contar Al mundo Sus maravillas El Señor Que ha venido A transformarnos Corazón Nuestra vida Enseñor Esté con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Les llenas de ustedes Y les acompaña Siempre Amén Ahora te invito A escribir unos Comentarios De esta hermosa Plaza No se trata De orar Y de esperar El milagro Sino de orar Y creer En el mismo En la obra De Dios A que hemos sido Llamados Y extender Este hermoso Regalo A nuestros niños Y niñas Jóvenes Jovencitas A nosotros Como adultos A nuestros ancianos Toda la humanidad Entera Para que podamos Contar al mundo Las maravillas De nuestros Dios Las obras Grandes Y maravillosas Que hace En nuestras vidas Para que así Veamos La gloria De Dios El Señor Ha resucitado Aleluya Aleluya No se te olvide Seguime en las redes sociales Párez y Franco Compartiendo los regalos Del cielo